Nueva pildorita en Cómete la sopa, Kafka. Un formato muy corto en el que queremos compartir con vosotros y vosotras y vosotres. Esto nunca lo hacemos. Nunca. Queremos compartir con vosotros lecturas que nos entusiasman de verdad. No hacemos como en otros vídeos en los que analizamos los libros, sino que aquí simplemente los compartimos con vosotros. Hoy vamos a dedicar la pildorita a gente normal de Sally Rooney. Vamos a dedicar. ¿Qué dicho? ¡Va por vosotros! Hoy os proponemos la lectura de gente normal de Sally Rooney. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Perdón si me he reído un poco de aquí. Está muy bien. Marian y Connell son compañeros de instituto. Él pertenece a la estirpe de los chicos populares de la clase. Ella es una chica solitaria que ha aprendido a mantenerse alejada de la gente. La madre de Connell es la asistenta de la madre de Marian. Nadie pensaría que estos dos adolescentes fueran a cruzar ni dos palabras en el pequeño pueblo irlandés en el que viven. Pero los polos opuestos se atraen tanto como se repenen y ambos comienzan una relación secreta que irá cambiando en la universidad y más allá. Esa noche Connell la llevó en coche a Carigley, pese a que ella había dicho que cogería el tren. Estaban los dos muy cansados en el camino de vuelta. Cuando cruzaban por Longford, con la radio encendida, sonaba una canción de los White Lies, que había sido popular en los tiempos del instituto. Y sin tocar el dial ni elevar la voz para que se le oyera por encima del sonido de la radio, Connell dijo No, sabes que te quiero. No dijo nada más. Marian dijo que también lo quería. Y él asintió. Y siguió conduciendo como si no hubiera pasado nada en absoluto. Como así era, en cierto modo. White Lies. No conozco estos. White Lies. Los White Lies. Sally Rooney es una escritora irlandesa de 33 años que vive en Dunning. Tiene casi la misma edad que yo. Su primera novela, Conversaciones entre amigos, fue publicada en 2017. Coge estos libros, úsalos los dos, porque en el día que los tenemos... Al año siguiente publicó Gente normal. De la que se ha hecho serie de televisión con guión de la propia Rumi. Y que lo ha petado, ¿no? Yo no la he visto, la verdad. Yo tampoco, pero a través de esa... Esa serie. Esa serie fue donde consiguió toda... Bueno, pues que Gente normal fuera un libro de que todo el mundo habla. Y a pesar de eso, nos ha gustado. A pesar de eso, porque somos unos tafapastas. Efectivamente. Y aún tiene Sally Rooney una tercera novela, ¿Dónde estás, mundo bello? Que salió el año pasado y que todavía no hemos leído. También en Randon House mandado ahí. Dice Sally Rooney en una entrevista, Estamos tan acostumbrados a rentabilizar nuestro tiempo que temas no mercantiles, como las relaciones afectivas, sentimentales o sexuales, se infectan y podemos llegar a pensar en ellos como transacciones. ¿Sabes que Sally Rooney dice ser marxista? ¿Ah, sí? Ah, jolín. Ah, pues ahora me queda mejor. Sí, fíjate. Porque es una novela romántica, muy poco romántica. Hablamos en un vídeo aquí de la novela romántica, ¿verdad? Pues lo dejamos por aquí si os apetece. Y bueno, pues Gente normal es un libro que va más como a lo realista, al día a día, que a esa cosa idealista del amor y demás, ¿no? Y porque no aspira al amor incondicional, esa cosa ahí como tan maravillosa, sino que un poco lo que buscan esos personajes es estar un poquito juntos, acompañarse en las dificultades que tienen en el día a día, que son muchas, la verdad, para ellos. ¡Qué bonito! Creemos que es un libro que merece la pena leer, gente normal, porque disecciona muy bien las relaciones y los sentimientos. Porque los arquetipos de género, el hombre masculino, la mujer femenina, no son tales en los textos de... en el texto de Sally Rooney. Rooney juega mucho más con ese género fluido, con ese género un poco más queer. Estoy haciendo coñas a poco. Claro, sí. Pues podrías hacer una risa un poco más. También creemos que es interesante leerlo, porque se explicita las diferencias de clase social a través de sus personajes. Porque gente normal utiliza un hablador equisciente que va saltando de la cabeza de Marían a la cabeza de Conel. Alternativamente, cada capítulo está en la cabeza de uno de los dos. Y este cambio de punto de vista está hecho de manera muy suave, de manera muy eficaz y consigue ir mostrándonos eso, capítulo a capítulo, los miedos y los deseos, las dificultades de decirse, de comunicarse, de estos dos personajes. Y está hecho tan suave que a mí por lo menos me costó unos cuantos capítulos darme cuenta del juego, ¿no? De dónde está puesta la cámara, ¿no? Dónde está puesto el punto de vista. Y es que lo va alternando, pero muy bien hecho. O sea, como que un capítulo está contado desde ella, un capítulo está contado desde él, aunque estén en tercera persona los dos. Eso es. Ya lo había entendido, ¿vale? Es para que quedáramos menos claro. Porque Sally Rooney hace una cosa muy interesante y creemos que funcione muy bien y es que entre cada capítulo hace largos saltos temporales, hace grandes elipsis, hay cosas que no cuenta. Y como en la relación de estos dos amigos hay tantos giros, tantas cosas que suceden, cada vez que uno empieza un capítulo está preguntándose en qué punto estamos ahora. Está intentando adivinar qué sucedió en esa elipsis, en ese salto temporal tan grande que hay entre un capítulo y otro. Y la autora juega con eso, ¿no? La autora va dilatando en el capítulo, deja que hable al principio y no da pistas y no sabes tú si... Hablan por teléfono, ¿no? Por ejemplo, en un capítulo y no sabes si están bien, si están mal porque les dejaste en una situación, pero ahora sabes que han pasado tiempo, no sabes cuánto. Y entonces es como... Ese juego lo utiliza muy bien Sally Rooney y eso, maneja, como dice Emilia, muy bien las elipsis. Pues podrías hacer una risa un poco más. Pues no quiero. Más, pero sí, Emilia. Es una manera de crear tensión narrativa, en realidad, ¿no? Es como... Hay preguntas que uno no sabe. ¿O no dirías que es tensión? Sí, 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 consigue tensión dramática y hace otra cosa que es como que nos atrapa en el capítulo mucho antes de explicarnos. Primero nos engancha, primero nos dice ¿cómo estarán ahora? Y luego quizá a mitad de capítulo, un poco más adelante, va dando explicaciones, un poco rellenando esos huecos de la elipsis que no ha contado para ya dejarnos claro lo que ha pasado en el intermedio y hacerlo, ¿no? Y también consigue una cosa muy bonita, ¿no? Que no sé si estás de acuerdo. Y es que Sally Rooney consigue contar un tiempo muy largo en una novela que no es tan larga. O sea, la novela tiene doscientas y pico páginas, pero cuenta un tiempo de la relación de esos dos chicos bastante larga. Y funciona por eso, por esos saltos, ¿no? Y por lo no contado. Qué bueno. Hoy estoy triste. Hoy estoy triste. Cosas que creemos que no son tan buenas en esta novela quizás el lenguaje. No es que sea malo, pero no es nada del otro mundo. No es una novela que funcione por el lenguaje. Sally Rooney hace lo que hace, lo hace bien y es un lenguaje eficaz. Y ya. Y ya. Nos ha pasado que como mitad de novela, quizá un poquito antes, el momento, no queremos destriparlo nada, pero el momento en que los personajes van a la universidad, estos dos amigos pasan a la universidad, hay un momento como de cambio de roles entre ellos dos, como de cambio de posición, que al menos a mí no me fue muy verosímil. Quizás no tanto porque eso no sea posible como porque no está contado de manera suave, de manera anticipada en la novela suficientemente para que yo me lo crea. Estoy triste. Vale, vale. Está bien. Derecho a la tristeza. Nos parece que la novela hacia el final se desinfra un poco. Y bueno, el final en sí, pues hay opiniones de todos los tipos y no os vamos a destripar nada. Ya no diréis cuando la leéis vosotros, ¿no? Pero nos los deja un poco ahí como... ¿Os puede gustar Gente Normal de Salir Rooney si os ha gustado Middlemarch o escenas de la vida parroquial de otra autora inglesa, George Eliot, que 200 años antes ya se encargó de mostrar los sentimientos y las emociones de los hombres, de las mujeres, en un plano de igualdad. Y bueno, creemos que es una gran autora que no es que la pongamos a Salir Rooney aún le queda mucho para llegar ahí, pero claro, está empezando, pero nos ha recordado estas novelas. Creemos que una reseña interesante sobre este libro es la que ha hecho ya nuestro amigo del canal Trotalibros, os dejamos por aquí el enlace y le digo yo la siguiente. Sí. También es interesante la reseña que hace sobre el mismo libro Irene Rodrigo, que es una verdadera profesional de la comunicación y que tiene un canal muy interesante. La reseña en concreto os la dejamos por aquí por si os apetece. Si nos habéis todavía suscrito al canal, tenéis la oportunidad de hacerlo ahora por aquí. En este momento. Y si queréis ver alguna otra píldorita de cómo decir la sopa Kafka, ese formato tan pequeño en el que os vamos comentando algunos libros que nos han gustado mucho, podéis pulsar por aquí. Chao. No te puedo enfocar a esta distancia. Mírame la nariz. Vale.